Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Be, be, bésame mucho Que tengo miedo perderte mi vida después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Be, be, bésame mucho Que tengo miedo perderte mi vida otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya yo estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte mi vida después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Subtitulado por Jnkoil